Hola, soy Aldo. Seguramente alguno de ustedes habrá visto alguna vez en su vida un ovni y se convenció de que fue un ovni y no hay nada en este mundo que los haga cambiar de idea. Pondría las manos al fuego por ello. Bueno, no tanto el fuego porque quema mucho, de repente el horno. ¿Pero estás seguro de que realmente viste un ovni? Tal vez no sea tan fácil de responder. Hablemos de... los ovnis no tienen meme. Pero sí tenemos intro. Algunas personas cada vez que hago esto piensan que me estoy burlando. Pero no, esto es un meme muy conocido. Ya lo he explicado bien en el canal personal. Ahí también expliqué cómo es que yo sí creo que exista vida extraterrestre inteligente en el universo además de nosotros. Pero no hay evidencia hasta el momento y lo que yo piense se queda en creencia. En ese video también hablé de los avistamientos de ovnis y afirmé que los avistamientos de ovnis son reales. Ha habido reportes de ellos desde hace tiempo. Recién se están empezando a especificar. Esta es una noticia que salió en el Washington Post el año pasado. Y se sabe de estos objetos desde más atrás. Mucho más atrás. Tan atrás como los inicios del Imperio Romano. Según Plinio el Viejo en el año 76 antes de Cristo una chispa cayó de una estrella y creció a medida que descendía hasta que parecía ser del tamaño de la luna. Luego ascendió a los cielos y se transformó en una luz. Y a lo largo de la historia han habido varios reportes de ovnis en diferentes lugares. Un fenómeno que tal vez sea reciente son los Foo Fighters. El nombre Foo Fighters se deriva a partir de una mala pronunciación de feu, que quiere decir fuego en francés, junto a fighter, nombre con el que se les conoce a los aviones de caza en inglés. Lo que en realidad busca decir Foo Fighters es caza de fuego. El nombre fue utilizado por pilotos de aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial para describir varios ovnis o misteriosos fenómenos aéreos vistos en los cielos entre Europa y el Pacífico. Los testigos de estos avistamientos a menudo asumían que esos fenómenos eran armas secretas del enemigo, lo cual era muy posible. Muchas personas cuando escuchan la palabra ovni, al instante la relacionan con aliens. Pero no debería ser así, no tiene por qué ser así. ¿Dónde está la palabra aliens en ovnis? Objeto volador no identificado. Un objeto volador no identificado es justamente eso, un objeto volador que no puede explicarse por medios convencionales. No tiene que estar relacionado necesariamente con aliens. ¿Se pueden explicar de otra forma? Por supuesto que sí. Puede que se trate, por ejemplo, de tecnología espía avanzada de otros países. Es una posibilidad, es una posibilidad también que sean extraterrestres, sí. Pero ¿cómo lo pruebas? Tú bien puedes creer que sea eso, puedes incluso decir que tú has visto uno, pero ¿qué te asegura que ese ovni es alienígena? Tiene marcianitos verdes adentro. De repente solo es un objeto volador no identificado para ti porque está muy lejos y no lo ves bien. De repente solo viste un globo de fiesta. No es chiste y no creas estar seguro de que no lo es. Una tarde de octubre, cientos de personas en el vecindario de Chelsea, en Manhattan, vieron un grupo de luces plateadas y brillantes en el cielo. Aunque no saben, las descripciones iniciales del supuesto ovni fueron variadas, muy variadas. Algunas personas informaron haber visto un objeto grande y lento que se llenaba de luces, mientras que otras dijeron que vieron casi media docena de objetos. Pues las extrañas y brillantes luces resultaron ser causadas por 12 globos de helio que se escaparon de una fiesta de compromiso a unos 24 kilómetros de distancia. Los globos fueron lanzados inadvertidamente a la una de la tarde y el primero de los avistamientos ocurrió alrededor de la una y media. Pueden ser extraños fenómenos meteorológicos también. Hace unos años imágenes de un halo gigante en el cielo de Moscú apareció en YouTube. El video tenía todo lo necesario para encender rumores de ovnis. Miren, parece una nave. Incluso en un momento un objeto puntiagudo oscuro parece salirse del círculo. Los meteorólogos intentaron tranquilizar a la gente diciendo que se trataba solo de una ilusión óptica, un fenómeno que se conoce como nube de perforación. Estos ocurren en nubes cirros o cirrostratos, que a menudo están formados por cristales de hielo y gotas de agua súper enfriadas que están por debajo de la temperatura de congelación, pero aún en forma líquida. Las propiedades físicas que mantienen a estas nubes juntas son delicadas y cuando su estado es perturbado por un avión a reacción, el viento o incluso la siembra de nubes, las gotitas pueden congelarse instantáneamente o evaporarse. Cuando pasa esto último es que se forma el gran agujero. Las centellas son otro fenómeno meteorológico que sigue siendo un misterio para la ciencia porque no se dejan ver fácilmente y porque tienen un patrón de vuelo que parece ser errante. Si malinterpretamos cosas de esta forma hoy en día, imagínense unos siglos atrás, Plinio el Viejo vio una cosa incomprensible para él en aquel entonces y lo escribió de manera mágica. La historia está llena de estos casos. Manatíes vistos como sirenas y madera flotante en un lago escocés que convenció a algunos de ser un monstruo. El ejemplo más reciente y relevante es esa extraña estructura que parecía un trencito chuchú en el cielo causada por el lanzamiento de un cohete SpaceX, del cual hablamos en el canal de noticias Robotitus. En este tipo de casos se producen interpretaciones incorrectas porque las personas tienen información incompleta o no entienden lo que están viendo. Algunos ovnis sí, no tienen explicación y permanecen en el misterio. Los ovnis que han grabado a los pilotos, por ejemplo, ¿qué rayos son? Ahora, el no saber qué son los califica como extraterrestres. Puede que para ti sí, pero ¿cómo lo pruebas? ¿Al ojo? Lamentablemente, ¿para qué una afirmación tan extraordinaria se tome en cuenta? Pues, como diría Carl, necesitamos pruebas extraordinarias. No una foto, existe Photoshop. No un video, existe After Effects. No un testimonio, ya lo dijimos antes, aunque viniera el mismísimo Albert Einstein y nos dijera que lo raptaron y lo metieron en una de esas naves, no le vamos a creer solo porque es el mismísimo Albert Einstein. Y eso es lo que tienen que entender lo que andan diciendo por ahí, de que la ciencia debería tomar en cuenta los testimonios de los que dicen haber sido contactados. ¿Cómo? Expliquen cómo la ciencia podría tomar en cuenta esos testimonios. ¿Cómo se prueba algo tan extraordinario solo con testimonios? Estoy hablando de extraterrestres ahora, porque ovnis hay un montón, pero de ahí afirmar que hay extraterrestres porque hay ovnis, es como decir que la Tierra es plana porque el horizonte es plano. Bueno, esto es lo que nos parece. Si realmente queremos probar que hay extraterrestres en los ovnis, exijamos que uno de los testigos que dice ser raptado se robe un dispositivo extraterrestre. ¿Qué más prueba que eso? Eso sería más que suficiente. Tecnología alienígena. El gobierno de los Estados Unidos ha mostrado recientemente un mayor interés no solo por desclasificar los avistamientos, sino también quiere que se reporten todos sin miedo. Eso es lo que le ha pedido a la Marina. Que nadie se va a burlar si es que los reportan, que lo hagan o más. Pero ¿por qué está interesado en los ovnis hoy más que nunca? ¿Qué ha cambiado? ¿Acaso los militares de Estados Unidos finalmente están convencidos o están considerando la idea de que naves extraterrestres nos están visitando? Pues probablemente no. Como vimos, la mala interpretación de los seres humanos sobre las observaciones de los fenómenos es muy antigua. Ian Boyd, profesor de Ingeniería Espacial, ha sido asesor científico de la Fuerza Aérea Estadounidense por bastante tiempo y él piensa que el Pentágono quiere evitar este tipo de confusiones, por lo que necesita comprender mejor los objetos voladores que ahora no puede identificar. Tiene sentido durante una misión militar, ya sea en paz o en guerra, si un piloto o un soldado no puede identificar un objeto, tiene un problema grave. ¿Cómo deberían reaccionar sin saber si es neutral, amigable o amenazante? Un ovni representa una brecha en la conciencia situacional de un piloto. La conciencia situacional es el término militar para tener una comprensión completa del entorno en el que se está operando. En el momento en que un piloto ve algo extraño durante el vuelo, lo único que puede hacer es preguntar a otros pilotos y controlar el tráfico aéreo que vieron en ese lugar en ese momento. No hay otra cosa que puedan hacer. A nivel mundial, el número de informes de ovnis ha alcanzado su punto máximo en más de 8000. El gran problema es que no se sabe si están relacionados con tecnología militar. Incluso los incidentes más documentados terminan sin resolverse a pesar de entrevistar a docenas de testigos y revisar muchos documentos escritos, así como muchas grabaciones de audio y video. Los ovnis representan una oportunidad para que los militares mejoren sus procesos de identificación. Al menos parte de ese trabajo podría realizarse en el futuro mediante sistemas automatizados y potencialmente en tiempo real a medida que se desarrolla un incidente. Hay gobiernos que están intensificando su trabajo militar en inteligencia artificial y máquinas autónomas. Un posible uso de estas nuevas tecnologías podría ser combinarlas para analizar todas las señales que vienen de diversos sensores separando cualquier observación que no puedan identificar. En esos casos, el sistema podría incluso asignar sensores en vehículos cercanos o satélites en órbita para recopilar información adicional en tiempo real. Entonces se podría montar una imagen aún más completa de lo que está ahí arriba. Pero lamentablemente hasta que los humanos no conozcamos exactamente qué son los ovnis no podemos enseñar a las computadoras acerca de ellos. Reportar a como dé lugar todos estos incidentes con ovnis es un buen primer paso pero de ahí a que lo quieran decir, obviamente también van a haber casos clasificados. De cualquier forma la aceptación de este fenómeno y el fomentar que se reporten cada vez más de estos sucesos puede eventualmente llegar a un enfoque completo y totalmente integrado para la identificación de objetos que involucran la fusión de datos de muchos sensores a través de la aplicación de inteligencia artificial y máquinas autónomas. Solo así habrá menos y menos ovnis en el cielo porque ya estarán identificados. Así dejarán de ser no identificados. Y bueno, yo sé que ese es un tema controversial para muchos. Muchos quieren creer que han visto lo que han visto. Puede que también hayan visto lo que los pilotos han visto, pero puede que no. Puede que su ovni sea algo simple a explicar, pero que no saben qué es. Por el momento seguimos en terreno muy desconocido aquí, pero de los misterios se nutre la ciencia y si hay algo que descubrir, lo descubriremos, solo es cuestión de tiempo. Por mi eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver este video.